La Secretaría de Finanzas de Administración habló de un déficit estructural que está afectando las finanzas de la administración. Por tal motivo, se ha presentado un retraso en el pago de prestaciones de fin de año a miles de trabajadores. Y es que al corte del 27 de diciembre hay dependencias estatales que aún no han cubierto esta prestación a su personal. Sin embargo, Arturo Díaz, secretario de Finanzas en el estado de Durango, aseguró que hasta el momento han destinado 1.149 millones de pesos a los compromisos de fin de año. De tal manera que en este mes de noviembre y hasta la fecha, el gobierno estatal ha cubierto 1.149 millones de pesos. Los primeros 287 los cubrimos el 8 de diciembre y estos incluyeron los aguinaldos al personal de confianza del magisterio, al personal sindicalizado del magisterio, al personal sindicalizado de confianza del propio gobierno central. Sobre el retraso de pago de aguinaldo a miles de trabajadores del gobierno del estado, aseguró el funcionario estatal que no pasará del miércoles para cubrir dicha prestación. El transcurso de esta semana nosotros creemos que va a quedar para más tardar el miércoles, así es que no tenemos ninguna duda de que así va a ser y también el próximo viernes, que es el último día del año, estaremos cubriendo lo correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre. El gobierno del estado cuenta con una plantilla laboral de 7.850 trabajadores. Hasta el momento solo el 50% ha recibido su aguinaldo. Prácticamente hemos cubierto el 50% de ellos y esperamos cubrir el 50% en esta semana. Lo concerniente a la nómina de magisterio estatal es de aproximadamente 11.900 trabajadores y aquí hemos cubierto el 100% de sus prestaciones. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el retraso de esta prestación hacia miles de trabajadores de la administración estatal? Esto respondió el funcionario. El recurso federal son convenios especiales, extraordinarios, que elaboran las dependencias. Estos son sometidos a los organismos competentes en la Ciudad de México, en la Federación, y normalmente como se salen del cauce normal de los procedimientos, de los recursos que ya vienen etiquetados o asignados, siempre tienen un tratamiento diferente, con una normatividad diferente y a pesar de que los trámites fueron hechos en su oportunidad desde prácticamente el mes de noviembre, pues bueno, siempre también estamos expensas a que los recursos federales estén disponibles. Resaltar que de 13 dependencias estatales, solo en cuatro se ha registrado el pago de la prestación de aguinaldo, quedando pendiente nueve. El secretario de Finanzas y Administración se comprometió a que el miércoles se dará cumplimiento al pago. No, ya es menos, ya prácticamente estamos, para la parte de cubrir los aguinaldos y las prestaciones, prácticamente serán 78 millones de pesos los que hay que cubrir. Una vez cubierto este pendiente hacia la burocracia, el gobierno del Estado habrá erogado 1.350 millones de pesos en las prestaciones de fin de año. Con imágenes de Javier García, informó para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.